Bienvenidos a tu hogar, hoy estamos acá en Río Gallegos, está todo nevado. Hoy estamos aquí en Río Gallegos, en el Centro de Ojos, vamos a charlar con la oftalmóloga Arevalo Ana Belén, que nos va a contar cómo están trabajando en este lugar donde diferentes pacientes de toda la provincia vienen a realizarse tratamientos de última tecnología. Charlamos con ella y nos dijo lo siguiente. Bueno, mi nombre es Arevalo Ana Belén, soy oftalmóloga de pacientes adultos y de niños y trabajo en el Centro de Ojos Río Gallegos como oftalmóloga. Trabajo alrededor de dos o tres semanas porque vengo de Buenos Aires, al igual que todo el equipo que trabaja en este Centro de Ojos. Somos médicos itinerantes, sin embargo hay médicos que nos quedamos más tiempo en la clínica como para poder abarcar la salud visual de más personas, tanto de Río Gallegos como de las zonas cercanas. 28 de noviembre, Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián, Calafate. Bueno, somos un centro de alta complejidad por la aparatología con la que contamos, que es de última generación y por las cirugías que se realizan. Ana, bueno, bienvenida a tu hora, vemos que hay muchísima gente que viene aquí al Centro de Ojos y sobre todo lo que tiene que ver con esto de la salud visual, ¿no? Por supuesto, además vemos un montón de interconsultas que nosotros al trabajar en equipo podemos hacer consultas más complejas y sacar más dudas de un montón de patologías por las que consultan los pacientes para poder llegar a un diagnóstico más certero y darles una respuesta más exacta del cuadro que tienen, ¿no? ¿Cuáles son las consultas que cotidianamente te hacen? Las más frecuentes claramente tienen que ver con la utilización de anteojos, mucho por el uso de pantallas que cada vez es más frecuente, por la tecnología con la que contamos diariamente, el tipo de trabajos, las escuelas, casi todo pasa a ser digital. Entonces, esa es la consulta más frecuente, la utilización de anteojos. Y después vemos muchas patologías sistémicas, diabetes, presión alta, y consecuencias en lo ocular de estas patologías. Entonces, hay que hacer tratamientos específicos que conllevan mucha más complejidad y, por suerte, tenemos esa tecnología para poder abarcarlo. Vemos, ¿no? Aparatos de última tecnología. Y nos contabas que venís de Buenos Aires. ¿Cómo encontraste a la gente que viene en todo este tiempo? Bueno, la verdad que me encantó. Yo hace un año que voy y vengo porque veo pacientes de todas las provincias y eso para mí es muy rico. Y la verdad que me siento súper cómoda y de poder traer también este tipo de especialidad que por ahí vemos que hace mucha falta por la cantidad de gente que hay y la necesidad. Pero realmente me hicieron sentir muy cómoda desde el día uno. Contame con qué equipo que estás trabajando. Bueno, actualmente contamos con oftalmopediatras. También vienen de Buenos Aires. Hay especialista en glaucoma. Hacemos interconsultas con especialista en retina. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con las cirugías de cataratas y las cirugías plásticas y vías lagrimales. O sea, en realidad tratamos de abarcar todas las patologías que tienen que ver con el ojo y lo que está alrededor. Así que, entre todos, trabajamos en equipo. ¿Alguna página hay para que la gente pueda ver y sacarse dudas? Sí, tenemos una red en Instagram, que es Centro de Ojos Río Gallegos, que está asociada a Facebook. Así que, bueno, después teléfonos WhatsApp, teléfono fijo. Pero esas serían las principales, Instagram y Facebook. El teléfono, te complico si te lo digo ahora para que lo digamos. El teléfono, lo tengo acá porque claramente no me lo sé de memoria. Bueno, 02966-7676-7659. Y tenemos una página de internet, www.centrodeojosriogallegos.com. La recomendación para el que te esté escuchando, para el que te esté viendo, ¿qué tiene que tener en cuenta a la hora de hablar de la salud visual? Bueno, como médicos oftalmólogos, recomendamos que el control sea en forma anual en cada paciente, como si fuera un médico clínico, pero seríamos médicos de ojos. Así como se hacen revisar los dientes, también es importante revisar los ojos. Y la recomendación es cada un año. Hay pacientes que se puede distanciar más la consulta, depende de las características que tenga, puede ser cada dos años también. Pero no más que eso, porque todo lo que se pueda prevenir tiene que ser en tiempo y forma para no llegar tarde. ¿Prevenir, siempre? Siempre prevenir, ese es el objetivo. Y ahora sacándote del lado de médico en lo personal, ¿cómo estás viviendo todo esto? Con mucha nieve, particularmente. Hoy te tocó un día de nieve. Todos los que llegaron hoy hicieron este clima, porque hacía mucho que no se controlaban. ¿La familia? Y está lejos. Pero cada tanto, si podemos, nos encontramos. ¿En dónde? Porque seguramente te van a ver por las redes. Mira, punto de encuentro generalmente es en Buenos Aires, pero yo tengo un hermano en Tierra del Fuego que vive en Ushuaia. Así que... ¿Querés aprovechar a saludarlo? Ahora voy a ir en julio, me está esperando, ya sabe que voy. Es malo, está diciendo públicamente. Así que más vale que me espere con comida y algún chocolate. Gracias por charlar y el mensaje para todos. No, por favor, gracias a ustedes. Cualquier cosita, me buscan en la clínica de ojos. Óptica Visual.com, somos expertos en salud visual. Dejamos atrás viejas técnicas. Estamos trabajando en taller manual en laboratorio de superficie, abordando toda la tecnología digital. Priorizamos tu visión perfecta, resolviendo dudas y consultas. Contactate con nosotros al 011-66-6028-23. Hacemos envíos a todo el país. Gracias a todos los que nos eligen día a día. Óptica Visual.com, somos expertos en salud visual. Somos un negocio online. Ofrecemos un servicio de impresión, diseño y sublimación. Trabajamos a pedido. Realizamos combos de cumpleaños, combos de viento festivo. Tenemos nuestro Instagram, la-impresa997. O nuestra página de Facebook, la empresa. Mucho más que una impresión. Agenda nuestro WhatsApp, 3764-785-416. Impresa. Mucho más que una impresión. Poliruros Estoa. Todas las semanas promociones. Encontrás helados, leña, carbón, golosina, artículos de bazar, artículos de librería, regalería, enfiombrería y además te ofrece servicio de delivery. 2-9-6-6-23-16-62. Trabaja con todos los medios de pago. Porque en Poliruros Estoa, en Avenida Belgrano 380, pensamos en vos y en tu familia. Argos, Centro Médico en Comandante Luz Pidra Buena. Te espera en José Menéndez 119. Si de salud se trata, nuestro equipo de profesionales médicos. Está a su disposición para que usted y su familia reciba la mejor atención. En Universal Videocable. Encontrá la mejor combinación de servicios de internet y televisión. Te espera en Leandro Alén 25. En Comandante Luz Pidra Buena. Contáctanos al 2-9-6-6-23-14-89. Andesmar. Viajes de larga y corta distancia a todos los puntos del país. Compra de pasajes online. Envíos a todo el país. Ingresa a nuestra página de Facebook. Agencia Andesmar, Coma, Comandante, Coma, Luis Pidra Buena. O nuestro Instagram, Agencia Andesmar Piedra. Teléfono de celular, WhatsApp, 0-2-9-6-6-5-8-8-9-0-8. Andesmar, Agencia Oficial, en Comandante Luis Pidra Buena. En Ecomueble tenemos diseños fabricados a medida. Somos especialistas en fabricar tus ideas. Atención personalizada. Trabajos garantizados. Encontrá todos los muebles que necesitas para cada espacio de tu casa. Originales, con precios increíbles. Que solo Ecomuebles, todo en Pino, te puede brindar. Acércate en Avenida San Martín, 276, Esquina Mitre. O contactanos a través de nuestras redes sociales. Trabajamos con todos los medios de pago. Ingresa en nuestro Facebook, Ecomuebles Pino. O contactate con nosotros. O al 2966-4138-93. Scream, publicidad digital en alta definición. Una pantalla 3x2 HD que se encuentra en un punto estratégico para la visualización publicitaria. 2-966-25-2747. En Comandante Luis Pidra Buena. Música